El fin de semana, el partido de Liverpool fue bastante controversial, Mateo. ¿Qué está pasando? Yo creo que si hay algo que se parece en los árbitros de Inglaterra a los árbitros colombianos, se dan la mano esos dos grupos. Yo he tenido la oportunidad de ver la Premier League casi toda mi vida, Karina. Y les puedo decir que realmente... Pero siempre el Liverpool, siempre el Liverpool de alguna manera... No, no siempre el Liverpool y esto es a lo que voy, Karina. He tenido, repito, he tenido la oportunidad de ver la Liga Inglesa casi toda mi vida. Mi vida consciente, por lo menos. Desde que tengo uso de la razón. O sea, los tres años. Sí, desde los tres años. Gracias por la aclaración. Súper necesario. El estándar de arbitraje en Inglaterra nunca ha sido bueno. Siempre se han visto cosas extrañas. Por ejemplo, lo que antes se llamaba el Fergie Time, el tiempo de Fergie, en referencia a Alex Ferguson, el técnico tan icónico de Manchester United. De pronto Manchester United va perdiendo un partido, uno a cero, dos a uno. Y le daban a Manchester United siete minutos de tiempo de reposición. Y la gente se preguntaba en Inglaterra de dónde viene este tiempo adicional que el Manchester United siempre recibe. Y el Manchester United lo aprovechaba. Muchas veces ganaba un partido en ese mismo tiempo de reposición. Después se enteraron los medios ingleses. Después ya del retiro de Alex Ferguson, que Alex Ferguson, después de los partidos, se tomaba un vinito con algunos árbitros. Ahora, dime tú, ¿tú crees que eso haya sido un factor? ¿Quién sabe? No podemos saber eso. Pero el punto que quiero hacer es que el arbitraje de Inglaterra siempre ha sido fuertemente criticado. Y creo que consistentemente demuestran que de las ligas importantes de Europa es donde hay el peor estándar de arbitraje. En parte por el poder que tiene la unión, el sindicato de los árbitros en ese país. Yo no veo ese mismo poder de los árbitros que tiene Inglaterra. En otros países de Europa no lo veo. En Italia, aunque en Italia también se ven cosas raras, sabemos eso. No se ve en Francia, no se ve en Alemania y no se ve en España incluso. Aunque España también tiene su novela ahora con los de Barcelona y Negreira. Lo de España es un poquito más particular porque en España tú ves que los árbitros quizás favorecen ciertos equipos. Pero en la Premier League, Karina, el estándar es malo con todo el mundo. Con todo el mundo, no solo con el Liverpool. ¿Qué pasa aquí? Esto es muy importante para entender por qué el Liverpool está tan molesto con esto. Y por qué el Liverpool se atreve ahora a enfrentarse a los árbitros de Inglaterra. Sí, ya es hora, ya es hora. El Liverpool, de los últimos cinco torneos de la Premier League, ha perdido dos ligas por menos de tres puntos. Contra el Manchester City. Entonces el Liverpool ahora mismo, en la época del club, es un equipo que entiende muy bien, muy bien, qué tanto significa un solo punto. Cuando los márgenes son tan finos, cuando te tienes que enfrentar a un equipo como el Manchester City, que ya tiene todo a su favor gracias al poder económico que maneja. Entonces el Liverpool le sufre mucho más un punto perdido por decisiones del árbitro. Total. Entonces, ¿qué ha pasado? Para los que vimos el partido, sabemos que un gol de Lucho Díaz fue mal anulado. Pero encima de eso, las dos tarjetas rojas del Liverpool también fueron, no estamos hablando de una decisión, son varias. Las dos tarjetas rojas del Liverpool fueron muy, muy dudosas. Curtis Jones entra en una jugada defensiva, en una tacleada. Pisa el jugador, o sea, le pega con la parte de abajo del pie, con los tacos, pero después de ganar la pelota, él pisó sin culpa la pelota y por eso hace la jugada sobre el jugador del Tottenham. ¿Dónde erró el árbitro? Miró la jugada de una forma estática. Solo vio la foto de Curtis Jones con los tacos arriba hacia el jugador del Tottenham y usó eso como una conclusión para sacar una tarjeta roja. De acuerdo a las reglas, eso es mal hecho. Porque la cámara lenta y las imágenes solo son para cosas como fuera del lugar. No para determinar la gravedad de una falta. O punto de contacto. O punto de contacto. Entonces el árbitro falla allí. Diego Jota recibe una segunda tarjeta María, que sí fue tarjeta María que provocó la expulsión, pero la primera tarjeta María de Jota fue una falta fantasma, donde el jugador del Tottenham se atropella a él mismo. Entonces eso provoca eventualmente la tarjeta roja de Jota. Y encima tenemos el gol mal anulado del Lucho Díaz por básicamente una falta de comunicación entre el VAR y el árbitro que estaba en la cancha. Entonces, ¿qué pasa aquí, Karina? Y oyentes y compañeros. Sí, podemos hablar de la competencia de estos árbitros. Y hay muchas personas que dicen que simplemente es un tema de personas que no están preparados para usar estas herramientas. Y que el estándar es... Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero esto implica mucho más que eso, porque ya cuando tienes tantos partidos afectados por malas decisiones, yo creo que tenemos que por lo menos pensar que hay otra cosa aquí. Otra cosa... Hay que abrir un precedente. Sí, no solo un precedente, Karina, pero que hay otra cosa que está influyendo en las decisiones del arbitraje. Yo no quiero pensar que hay un tema de corrupción, pero muchas cosas se apuntan a eso. Y para concluir les voy a explicar por qué. Y por eso el comunicado del Liverpool fue tan fuerte en sus palabras. Sí. En contra de los árbitros. Ellos estaban diciendo, vamos a explorar todos los recursos que tenemos a nuestro favor. ¿Y por qué el Liverpool sale con eso? Con ese comunicado. Porque parece ser que los árbitros... Que fueron árbitros en el partido contra el Liverpool-Tottingham. Varios de ellos estaban en los Emiratos Árabes antes de este partido. Adivinen de dónde son los dueños de el Manchester City. De los Emiratos Árabes. Corríjeme si estoy mal. Es que tengo la duda si es nada más Arabia Saudita. Esa es la duda que yo tengo. Porque yo sé que los de PSG son Qatar, pero... Podría ser de Arabia Saudita que Arabia Saudita está llamando a los mejores árbitros de Inglaterra para prepararlos, para darle como más realce a la parte arbitral en el fútbol. Emiratos Árabes, lo acabo de confirmar. Los dueños de City son de Emiratos Árabes. Y los árbitros, hace unos pocos días antes del partido, estaban en ese país. ¿Haciendo qué? No sé. ¿Pitando juegos? Sí. ¿Qué pasa? El City pierde contra Wolves, contra Wilberhampton. Una sorpresa, un resultado sorpresa de los pocos partidos que ha perdido el City en estos tres años. Porque el City en liga ha sido casi invencible. Sí, sí, casi perfecto. Pierde el City. Y justo después del City perder, se ven unas cosas, un partido tan importante como Liverpool Tottenham. Unas decisiones, unos errores de los árbitros insólitos. Insólitos. Mateo, el dinero que le pagaron debió ser tan grande. Porque el hombre puede perder su carrera, suspenderse, suspenderlo. Ahora, eso no significa, Karina, eso no significa que los árbitros estén comprados. Pero no culpo la gente y los clubes por hacer, por lo menos, la pregunta. Y vale la pena explorar este tema de la corrupción en la primera liga. Y yo pienso que ese gol, el 8 días, va a desencadenar una cosa. Si es verdad que hay corrupción. El 8 días siendo el principal protagonista, como si ya no tuviera protagonismo. Sí, como el que metió el gol. ¿Qué cosa? Y él no lo busca. Estos momentos son importantes. Quedarán la historia. No solo en el fútbol inglés, Karina, pero en el fútbol global. Este gol del 8 días puede desencadenar una corrupción que hasta ahora estaba completamente tapada. Esto puede destapar la olla. Ya terminé mi monólogo. No, no, no. Gracias por esa explicación. Porque te voy a decir, tiene todo el sentido. Ahora la olla que hay que destapar es la de los árbitros colombianos. Ah, no, se está destapado desde este rato. Sí, pero realmente ningún equipo se le ha hecho frente. Digo, ¿será que todos los equipos tienen rabo de paja? ¿Alguna vez han comprado algún árbitro? Y como digan algo o se vayan en contra de ellos, le sacan sus trapitos sucios al aire. El problema en Colombia, creo, compañeros, oyentes, es más de incompetencia. Porque yo creo que los clubes aquí no pagan para tener la ventaja del árbitro. Los clubes en Colombia pagan para que el árbitro no le haga rabo. Pero Liverpool acaba de manifestar que le publiquen los audios. ¡Gracias!